Él tiene músculos para enseñar, pero mi tiempo yo te puedo dar. Él tiene cuerpo como tractora, pero si quien le pone a toda marcha. Tente y espera, está dura, gírala. Cualquiera puede ser malo por ti, este chico bueno te hará fantasear. En mi habitación, sé que lo quieres, pan sobre todo, ven y lo tienes. Un minuto déjate llevar, un minuto espera. En tu corazón, sé que lo quieres, detrás de mi carro, ven y lo tienes. Un minuto déjate llevar, un minuto espera. Él te tomó la mano en la escuela, pero soy quien te enseña a graduarte. No voy a estar con ese bla bla bla, pues sé muy bien lo que yo quiero darte. Te daré una lampo, no hay que decir nada. Cualquiera puede ser bueno por ti, este chico malo te hará alucinar. En mi habitación, sé que lo quieres, pan sobre todo, ven y lo tienes. Un minuto déjate llevar, un minuto espera. En tu corazón, sé que lo quieres, detrás de mi carro, ven y lo tienes. Un minuto déjate llevar, un minuto espera. Todo esto ya hay mixado, está remisclado. Vamos a la marcha, go, go. Estos mis nadando, lector ganando, espuma azul y nosotros. Dos padritos bien portaditos, consiguieron pasear en trincito. Vamos robando, vamos golpeando, todo minando, ganando. Somos Aaron y Charly, superando los Zorri, montándolos como Harley Subamos a ese Ferrari, salimos y explotamos, el celular colgamos El carro que de esta noche nosotros nos llevamos B to the A to the N to the G to the O B to the A to the N to the G to the H Cualquiera puede ser bueno por ti, este chico malo te hará alucinar Un minuto déjate llevar, un minuto espera Un minuto déjate llevar, un minuto espera La habitación, sé que lo quieres Sobre todo, mi corazón Tu corazón, detrás de mi carro Un minuto déjate llevar Un minuto espera